¿Cómo es la historia de la llorona de ahí de Yanga? Ah, pues todo el día salía la llorona, ya la gente tenía miedo, el pueblo estaba chico. Y un día le dice el comandante, el jefe de guerrilla, don Felipe, ¿será cierto? No, no es cierto, vamos a ver. Y fueron a espiarla, y usted de aquel lado dijo, désela, y que la caen. Oiga señora, ¿qué anda haciendo, explotando a la gente? Dice, no, es que anda espiando a mi marido, dice que tiene una querida por acá. Y ahora vine a espiar a ver si es cierto. Ay señora, ¿nos vamos a llevar a la cárcel? No, por favor, dice, no, no me lleven. Es que anda buscando a mi marido. Pero si se da cuenta, su marido la va a mandar a volar. Dice, por eso no le digan nada, no le digan nada. Y hasta acá se le lloraba. Pero era pura finca ahí, pura caca de nojo, en las piedras. Estaba muy feo. ¿Dónde, dónde son los carriles ahora? ¿Dónde? ¿Dónde son los carriles o dónde? No, así en el centro. En la esquina había una tienda que se llamaba Mañoso, pues, últimamente. Era, ah, rumbo al cuadro de Pelota. No hubo al cuadro de Pelota. Y este, por ahí había mucha finca de las Jallet, de los Jallet. Era pura muchacha, Jallet se llamaba. Últimamente, las calzadas de, donde estaba la una Cruz de Pineda. Ay, también era finca todo, hasta llegar al puente. Y ya después empezaron a ver casas. ¿Y Felipe Alejo qué era, entonces? Era, este... Mi papá fue comandante, jefe de herida también. Y ahí andaba acompañándonos. Pero últimamente terminó el juez único municipal de Yanga. ¿Entonces ahí se acabó la leyenda de la Llorona? Ahí se acabó. ¿Pero qué gritaban o cómo gritaban? Ay, mis hijos. Pero se ve antes, cuando Hernán Cortés. ¿Pero a esta señora cómo gritaban? Pues, ay, mis hijos. Gritaban, ay, mis hijos. ¿Y el pueblo se aterraba? ¿La gente tenía miedo? Sí, tenía miedo. Dicen, ¿qué será? No, no salía la gente. Ya antes, no. Dura finca. No había ni cantinas. Como ocho años, o diez años, cuando mi papá nos platicaba. Sí. ¿Cómo se llamaba tu papá? Felipe Alejo. Felipe Alejo. ¿Cómo lo apodaban? Cuando ganó por presidente, le dijeron... El lindo Chocameco. Pero es parado, ganó. Eh, eh. Mm-hmm. Allí se selera.